Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina Moreno Lómez, estudiante de Administración de Empresa. Materia de Podabilidad. Ejercicio 7. Pregunta 7. Un estudiante de la Universidad UNAI tiene que resolver un parcial de matemáticas. ¿De cuál tiene que escoger cinco preguntas diferentes de ocho que hay en dicho examen? ¿Cuántas maneras tiene para escoger las preguntas? Combinación es la manera de tomar de un conjunto de n elementos k de ellos donde el orden de selección no es elevante. La ecuación que cuenta la cantidad de combinaciones es Combinación nk igual a n. Combinación n-k por k. n es igual a n,k es igual a 5. Combinación, 8,5 es igual a 8 dividido en 8 menos 5 por 5. Es igual a 8 dividido en 315 es igual a 8 por 7 por 6 dividido en 315. Es igual a 8 por 7 por 6 dividido en 6. Y igual a 56 maneras de seleccionar las preguntas. Gracias.